Alfonso Cortijo ya ha tomado las riendas del Conil Club de Fútbol. El nuevo entrenador tuvo ayer la primera toma de contacto con los jugadores de la plantilla. El técnico tuvo una pequeña charla en el interior del vestuario junto al presidente de la entidad y sin perder tiempo dirigió su primer entrenamiento. En su presentación Alfonso Cortijo hizo referencia a que uno de los problemas que tiene la plantilla es la falta de gol, por lo que el técnico de la Barca de la Florida ha insistido en que esto es algo que hay que cambiar, haciendo hincapié en que entre todos hay que hacer que los hombres de arriba hagan goles. Yo sé y lo he visto que tiene gente de arriba y como Cuenca, Zequi, Huanca, toda la parte de arriba, Ocelito, Ale Espósito, Javi Navarro, son gente que han metido bastantes goles y esa gente tiene que hacer goles. Hay que llevarle el balón, hay que hacer goles, hay que centrar, hay que hacer cosas para que esa gente tengan goles y llegadas y que haya gente cerca de la portería. En cuanto a las bajas que ha tenido el Conil durante la temporada, el presidente del equipo conileño, Antonio Brenés, ha asegurado que la Junta Directiva nunca ha tomado una decisión por sí misma, sino que las decisiones en este aspecto han sido consensuadas con el cuerpo técnico. La última responsabilidad a la hora de esa alguien siempre la tiene la Junta Directiva bajo el consentimiento o bajo las palabras que se hablen con el cuerpo técnico. Ni la Junta Directiva va a ser nadie, si en el consentimiento o hablarlo con la dirección deportiva, con el entrenador, con el que sea, antes siempre hay que hablarlo. Es decir, que nosotros lo echamos porque siempre lo habíamos hablado con él, lo habíamos consultado, qué te parece hacer esto, qué te parece hacer lo otro. Me comprende que no es solo una decisión de la Junta Directiva porque le salga del arma de hacerlo. El nuevo cuerpo técnico al completo con Alfonso Cortijo a la cabeza se encuentra muy animado y confiado en revertir la situación en la que se encuentra el equipo, asegurando que no piensan en otra cosa que no sea llevarse los tres puntos ante el arcos.